Muy buenas tardes, nuestro proyecto se llama La Lugoteca, vamos ya a explorar, jugar y crear, estamos vinculados directamente con la línea de artes y lenguajes. Nuestra asesora, Mariluz Parra, las integrantes, como ya lo habían mencionado. Bueno, en un primer momento durante toda la investigación se realizó una observación no participativa y participativa en las cinco ludotecas del IRD. Bien, en esta, ¿dónde están las ludotecas? Las cinco ludotecas están ubicadas en las seis localidades de aquí de Bogotá. Una de las ludotecas es itinerante, la ludoteca estuvo ubicada en el Parque Clarelandia de la localidad de Bosa y fue trasladada al Parque El Virrey de la localidad de Usme. A través de esto, la población que asistió allí fueron niños de 0 a 6 años, las ludotecarias, padres y acompañantes. Las problemáticas evidenciadas allí principalmente, Marce, las problemáticas evidenciadas allí principalmente, es la poca asistencia que tienen las niñas y los niños a las ludotecas, además de los colegios, jardines y familias que hay aledañas. De esta manera, durante el proceso, la población que manejamos nosotros era flotante. Así fueran tres, diez, quince, veinte niños, siempre se hacía la actividad. La única manera que no se hiciera es porque la ludoteca estuviera cerrada o por cuestiones de logística. Además, dentro de las problemáticas sociales tenemos que, donde están ubicadas las ludotecas son sectores vulnerables, en el caso de que hay consumo de drogas, hay delincuencia común, hay inseguridad. Esto, de esta manera, nos afectó directamente a nosotras, que en algunos, digamos, eso no pasa en la ludoteca Virgilio Barco, ubicada en la biblioteca Virgilio Barco, de la localidad de Teusaquillo. Pero en las demás, había, digamos, por ejemplo, en la de nosotros, no podíamos ir después, no podíamos salir después de las cuatro de la tarde porque era peligroso. Entonces, digamos que los sectores eran de, los sectores, digamos, eran de, digamos, en el caso de nosotros, eran montallantas, en otros eran que se quedaba cerca, a corabastos, y en accesibilidad, poca accesibilidad en las ludotecas, pues por los mismos problemas sociales que hay allí. Siguiente. A través de esto nos surge la pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son las estrategias artísticas que permiten a las niñas y a los niños la exploración, juego y creación, fortaleciendo la participación cultural de las ludotecas del Instituto de Recreación y Deporte y DRED? Nuestro objetivo general es desarrollar estrategias artísticas que permitan a las niñas y a los niños la exploración, el juego y la creación, fortaleciendo la participación cultural en las ludotecas del IDRED. Nuestros objetivos específicos, identificar intereses y necesidades de participación cultural de las niñas y los niños en las ludotecas del Instituto de Recreación y Deporte y DRED. Crear ambientes de aprendizaje artístico para los niños y las niñas de las ludotecas que permitan la exploración, el juego y la creación. Y por último, diseñar una estrategia artística para promover la participación cultural de las niñas y los niños de las ludotecas del IDRED. En nuestros recorridos investigativos nos sirve para dar una mirada más amplia de qué se está haciendo en las ludotecas a nivel internacional, nacional y local. A nivel internacional tenemos diversos contextos como lo son las cárceles, embarcos, en zonas hospitalarias. A nivel nacional está la Fundación Fun Libre con las ludotecas itinerantes llamadas Naves que están ubicadas en Quibdó, Armenia, Caldas y en Bogotá y otras. Y por último tenemos la local ubicada en las bibliotecas del IDRED, que tiene vinculación también con la red de bibliotecas públicas en algunos temas. En nuestro horizonte teórico este da soporte y dirección a nuestro proyecto. De esta manera nos basamos en estos teóricos y en estos autores para dar una mirada más clara de nuestro proyecto. Entonces tomamos la educación artística, exploración, juego y creación, ambientes de aprendizaje, capacidades, primera infancia y por último participación cultural. Pues sigue lo del horizonte pero pues ya lo había retomado por lo de la pregunta de la compañera entonces pues pásalo a la de las etapas, eso. Entonces la primera etapa es lo de contextualización y pues en la contextualización nos llevó varios, o sea mucho tiempo en la documentación, más que todo deberíamos hacerlo escrito en mayúsculas porque pues tuvimos menos tiempo porque pensábamos hacerlo en otro lado. La contextualización la llevamos a cabo indagando en las localidades y también pues por vida web, por corto tiempo, en la siguiente lo hicimos todo a partir de un diario de campo y lo que utilizamos para recoger la información, fotos, videos, todo lo que se nos presentaba, mejor dicho era. La siguiente la hicimos a partir de los cuadros que nos salieron de mirar en el espacio, las necesidades y las fortalezas que en este había y las que no servían. En el siguiente ya realizamos las conclusiones a partir de todo lo que se vivió, pues no se sacó solo una versión de la cartilla, se hicieron varias porque a la hora de la aplicación pues veíamos que habían falencias, que habían cosas que arreglar, entonces pues hicimos varias versiones y la última fue la que se presentó. ¿Qué me faltó de ese? Ah pues lo tomamos sobre Freinet, hablamos sobre la educación popular y los cambios que se hizo y que Freinet hace énfasis en que el sujeto sin condiciones en particular o con condiciones en particular hacen parte de la sociedad, entonces toma desde que es muy pequeño a esa persona como un sujeto que hace parte de una sociedad y que pues no se tiene que estar a un lado o que no se tiene que excluir de ningún espacio, si sea público, privado o lo que sea, el sujeto hace parte de la comunidad. La triangulación. La triangulación las hicimos en dos aspectos, el primero lo hicimos sobre diarios de campo y lo que salió que ya les había explicado de las necesidades y las variaciones y así fue como creamos una teoría y nos pudimos parar sobre posturas porque pues sobre el socio crítico y sobre el cualitativo y sobre todo eso hay muchos autores pero hasta que hicimos las variaciones y eso, pues nos pudimos parar en una postura para hacer la teoría. En la siguiente triangulación hicimos las subcategorías de las categorías principales que habían como en las estrategias artísticas sacamos subcategorías de exploración, crear, juego y fue así como se hizo la segunda, ya con la propuesta hecha y los análisis. Ya para ir cerrando digamos la parte de la sustentación del proyecto, entonces digamos que el proyecto estuvo muy enmarcado y muy desde la postura de la participación de los sujetos y del ejercicio de los derechos de ellos. Entonces, por la anterior en marzo. Entonces tiene una relación muy directa con el modelo pedagógico sociocrítico porque digamos que queríamos equilibrar toda la teoría que habíamos puesto en la cartilla pero con las estrategias que estábamos desarrollando. Entonces era una cartilla muy incluyente, está pensada desde la participación de todos los sujetos y pues por esta razón el modelo pedagógico nos ayudaba a eso porque era la capacidad que los estudiantes tenían de proponer, de cambiar lo que estábamos realizando allí. Entonces desde un principio todas las actividades que realizamos fueron basadas en lo que ellos quisieron, en lo que ellos proponían y en esos ejes rectores de la primera infancia que es el juego, la creación y la exploración. Entonces para realizar el resultado final de la propuesta que es una cartilla que tiene como nombres en arte y tiene 10 actividades todas pensadas para la participación cultural. Entonces inicialmente hicimos un diseño y una planeación. Este diseño y esta planeación, pues el diseño estaba enfocado en poder cumplir el objetivo que estábamos planteando en la propuesta que es como ya les hemos venido diciendo la participación cultural y una planeación que fue el momento en el que decidimos en qué tiempos y en qué espacios se iba a realizar las actividades. El desarrollo de las actividades, bueno ya estábamos dentro de las ludotecas, teníamos las actividades, las íbamos a realizar, pero pues tuvimos que hacer variaciones porque dentro de las ludotecas se manejan unas dinámicas completamente diferentes. Entonces cada mes ellos realizan, tienen un tema diferente y en ese mes pues realizan actividades para ese tema. Entonces teníamos nosotras que adaptar las actividades para seguir con las dinámicas que allí se estaban realizando para que fuera como un toma y dame, así como un trabajo mutuo entre las ludotecarias y el trabajo que nosotras hacíamos. Porque digamos que el trabajo que se realiza dentro de las ludotecas es enriquecedor, pero digamos que no tiene un objetivo muy claro. Entonces nosotras lo que íbamos a hacer era eso, darle un objetivo o como un horizonte al trabajo que se hacía dentro de las ludotecas y así fortalecer la participación de todos los sujetos. Luego pasábamos a unos procesos de reflexión y de análisis, los cuales nos permitían evidenciar qué cambios teníamos que hacer, si efectivamente todas las actividades estaban siendo recibidas bien por toda la población y nos pensábamos en posibles poblaciones que pudieran llegar a la ludoteca y si efectivamente la cartilla respondería a esas necesidades o a esas capacidades que tiene cada uno de los sujetos. Finalmente pues la cartilla surge a partir de todas esas reflexiones y está enfocada en darle a todos los sujetos la participación pero sin hacer diferenciación, entonces en la cartilla no hay digamos que ningún tipo de adaptaciones, por llamarlo de alguna forma, entonces no está por ejemplo que el braille o que la lengua de señas, no, o sea las actividades están planteadas para que todos los estudiantes que lleguen independientemente de la capacidad o discapacidad que tengan puedan digamos participar de ellas. Entonces bueno, como todo proceso tuvimos que hacer una evaluación y unos ajustes, dentro de esa evaluación pues hubieron unas dificultades y ventajas, las dificultades y ventajas frente a la ludoteca tenía que ver pues en mayor digamos que proporción con la accesibilidad de las ludotecas, la excepción de la ludoteca Virgilio Barca que es como la más accesible, todas las otras tenían problemas de accesibilidad, estaban súper escondidas, por ejemplo la ludoteca de Engativá queda dentro de la alcaldía, entonces pues si la gente que vive por ahí no sabe que ahí está la ludoteca, no la pueden ver. Entonces hubieron dificultades frente a eso, frente al trabajo de la familia, pues la familia no es consciente digamos que debe realizar un juego con los niños, creen que es completamente aparte, que no hacen parte de ese proceso. Dentro de las ventajas pues digamos dentro de la ludoteca, pues el espacio nos brinda las posibilidades de realizar las actividades como no les habíamos planteado, teniendo en cuenta los ejes rectores de la primera infancia, y frente a las ventajas que nos ofrece también la cartilla, pues es la participación cultural de todas y todos los sujetos. Hicimos variaciones en las actividades que no nos las habíamos pensado al principio, y esas variaciones están enfocadas a la familia, al rol que juegan las ludotecarias dentro de las ludotecas, y a la participación de los sujetos con diferentes capacidades. El formato de evaluación, pues entonces ahí las personas que existían a las ludotecas, como que nos ayudaban a evidenciar si efectivamente lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo, realmente estaba siendo percibido para ellos también, y se estaban llevando a cabo esos procesos de participación, entonces efectivamente pues decían que sí, que evidenciaban que la participación mejoraba, que los estudiantes estaban más motivados a permanecer dentro de la ludoteca, y a seguir asistiendo y a digamos que apropiarse de los espacios. Siguiente, Marcia. Entonces en los análisis y las discusiones, como les contaba Carol, pues surgieron unas categorías y unas subcategorías, esto lo hicimos para qué, para darle un orden lógico a lo que estábamos haciendo, porque abarcamos muchos temas, entonces teníamos que el arte, que las capacidades, que la participación cultural, pero no sabíamos, digamos, cómo ordenarlas para que fuera coherente todo lo que estábamos haciendo dentro de estas. Entonces, entonces, ¿tienes el cuadro de las categorías? Bueno, no, ahora entonces, por ejemplo, las categorías, por ejemplo, las categorías, era lo grande que estábamos haciendo dentro del proyecto, entonces, por ejemplo, la categoría macro del proyecto es el arte, pues no únicamente porque está enfocada dentro de la línea de artes y lenguajes, sino porque fue la forma en que logramos lograr los objetivos que nos estábamos propuestos, 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 que nos habíamos propuesto. Y unas subcategorías del arte, entonces era la educación artística, los materiales que se utilizaban allí, y todos esos procesos que mediaban la participación y, pues, las dinámicas que estábamos realizando allí. Pues las conclusiones y sugerencias, ya se las contó Caten y Aleja, pues no sé si tengan dudas o sugerencias o algo. Buenas tardes, Primero que todo, pues, yo quisiera saber acerca de anécdotas. En un trabajo tan importante, y con tantos niños deben surgir anécdotas, pues, en la labor de un educador, cabe el espacio para que comunican anécdotas. ¿Otra vez? Pues es que si nos ponemos a contar la anécdota, son seis ludotecas y son diez actividades que cada ludoteca realizó, pues, diferente en los contextos. Pero, pues, si quiere anécdota, pues, yo le voy a contar una acerca de la transformación de la sociedad. Entonces, realizamos una actividad y dentro de la actividad había un niño que estaba en silla de ruedas y de igual se hizo partícipe de la actividad que se realizó. Y lo curioso fue que había un niño en ese colegio que se hizo parte de toda la actividad. Luego, como un domingo o la semana siguiente, el niño volvió y vio al niño en silla de ruedas. Entonces, ya estaba con su papá y desde ahí empezó a transformar esa realidad y está reconociéndose él como sujeto y está reconociendo al otro con unas capacidades diferentes. Entonces, lo que le dijo a la mamá fue como, o sea, yo ya interactué con él, yo sé que él tiene unas capacidades diferentes, pero que él puede ser partícipe de mis actividades y convivió y compartió otra vez con el compañero y pues ya sin mediarlo nosotras y sin estar ahí en el proceso. O sea, simplemente le dijo a su mamá, yo sé que él tiene cualidades diferentes y yo puedo participar e interactuar con él. Bueno, otra anécdota que tuvimos nosotros en la biblioteca de Engativá fue poder tener la experiencia con un muchacho con discapacidad visual. Él no contaba con ningún proceso de educación, entonces pues la mamá, pues en realidad la mamá tampoco había buscado como esos medios y ayudas que tienen para todas esas personas en el contexto en el que nos encontramos y pues fue muy chévere pues porque a pesar de que nuestra actividad no iba enfocada pues a él, pero la intentamos hacer como más fuimos fue muy chévere porque él experimentó, o sea, pusimos un video y él pudo escuchar muchas cosas que le surgieron de ahí, estaba muy feliz, pudo reconocer la biblioteca, lo llevamos y le dimos como un recorrido y fue muy chévere la experiencia pues porque uno hay veces no se, de pronto en ese momento nos poníamos a hablar con mi compañera que era muy importante también ver cómo nuestro rol puede jugar en ese sentido, en esas actividades, pues porque en ese momento en que llegó él pues no sabíamos cómo direccionarla, pero intentamos hacer lo que se necesitara para que el chico pudiera acceder a la actividad que nosotros teníamos planeado. Otra experiencia muy enriquecedora, nosotros en una de las actividades trabajamos con familia, con madres gestantes y con niños, esta fue muy enriquecedora en el sentido del reconocimiento de madre a hijo, porque los pusimos a escribir, les pusimos música de fondo, tranquila, hicimos un árbol, entonces nosotros les decíamos plasma por medio de un dibujo, un poema, ¿cómo tú ves a tu hijo? ¿cómo ves a tu hogar? Entonces fue muy enriquecedor porque decían mi hijo es todo, hacían dibujos que decían que unidos por siempre, entonces ese proceso de familia, de unión, de familia y de unión que se puede hacer con ellos. Sería muy bonito que a futuro el proyecto continuara, pero también con una mirada de qué importancia tiene la familia en la primera infancia, siendo una de las etapas más importantes del niño, las bases para que a futuro, digamos, su personalidad se base en eso. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la cartilla, ¿ustedes qué piensan la persona que la dejan, se crean en ustedes? la cartilla y el documento, todo va dirigido a las cinco ludotecas, a la directora que nos abrió las puertas del IRE, también queda, la cartilla si es necesario y en lo posible que queremos que la ludoteca haya continuado con este proceso, igual la cartilla está abierta a todos. ¿Cómo es población rotante, pues igual no se va a repetir? Sí, digamos, o si el colegio ya ha ido también tiene otra posibilidad de brindarle otra actividad. ¿Ustedes trabajaban por una parte en la casa? ¿Ustedes trabajaban por unos cofes a ludotecas? De a dos. ¿Y hacían las mismas actividades en general? En simultáneo. ¿Y la señora ahí en frente a las que la van? Ven, te comento. Nosotras asistíamos de a parejas en cada ludoteca. Durante este proceso se implementaba, digamos, en la semana uno, se implementaba, digamos, unas el martes o las el miércoles, la misma actividad. Lo que pasa es que las ludotecas internamente ellos manejan temáticas, entonces, digamos, los valores. Entonces, todas en simultánea adaptábamos los valores a la actividad, digamos, la primera. ¿Yo superhéroe? En búsqueda. No, yo el superhéroe. Entonces, digamos que ese superhéroe, que mágico, que quiero volar, pero quiero ser respetuoso con mis compañeros. Entonces, cada una la adaptábamos a las necesidades y a las temáticas y a las exigencias que pedía cada ludoteca. Al final, cada ocho días durante cada sesión de asesoría, consensuábamos eso, cómo nos fue, qué hicieron, qué no hicieron, hay que fortalecer. Y pues de aquí está el resultado de la cartilla, de las modificaciones, de las tantas, digamos, adaptaciones que se le hicieron. ¿Otra pregunta? Astrid, y sigo contigo. Digamos que sí. En una subcategoría aparece familia. La familia es muy importante pues en este proceso para la construcción del sujeto que en este caso son los niños. ¿Qué sería importante ampliar? Digamos, para mí, en la cartilla, digamos que cada actividad tiene una dirección, por lo menos a mí me marcó mucho una actividad, la de retratándonos, que era tocarnos unos a otros y reconocernos como sujetos. Entonces, en ese sentido, cómo, digamos, si se plantea a personas con discapacidad, cómo quererme, cómo reconocerme, cómo hacerme valorar ante la sociedad. Pues otra cosa respecto a lo que decía Astrid, es cómo ver y darle la importancia o aclararle a los papás de que allí no es un sitio para ir a dejar a sus niños como una guardería, sino como lograr a través de la, pues decir, la aplicación de la actividad, pues que se genere un proceso de acompañamiento tanto entre el padre y el niño y que también se haga partícipe en la ludotecaria, porque hay casos en que, pues se desentendían, entonces como que, entonces es como generar el vínculo de la participación de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En un momento de la intervención de la investigación en la ludoteca y en la ludoteca pudieron evidenciar o se pudieron evidenciar por sí mismos por ninguna encuesta el por qué la baja afluencia aparte de la mencionada que es la accesibilidad que, pues como sabemos que hace falta invertir en accesibilidad para la ludoteca, pero si pudieron identificarlo, ¿qué otras, por qué otras causas que hay en la ludoteca? Porque muchas personas no conocen que existen las ludotecas en estos lugares, digamos había muchas personas que llegaban ahí a la Virgilio Barco, ay sí, la biblioteca, no sé qué, y nosotras pues con la ludotecaria salíamos y poníamos letreros y tarde, no sé qué, mañana de ir a la ludoteca a jugar, entonces decían acá hay una ludoteca, o sea las personas no conocen o que no saben de la existencia de los lugares. Iba a decir otra cosa pero se me olvidó. en cuanto a la promoción y digamos la existencia que se llama que quiere o sea no no asimilantes no asimilantes no asimilantes digamos que eso también es un factor importante en la casa digamos asimilante de los niños en la ludoteca que no es una de las principales porque si ellos se consideran la tarea sería muy bonito mucha población pero lo que te dejo hay ludotecas por lo menos creo que la de los niños hay unas que asistieron a una de los niños entonces es una problemática bastante fuerte digamos asistencia asisten muchos colegios pero porque las ludotecarias en su pues en su trabajo tienen que cumplir unas metas entonces ellas tienen que como ofertar la ludoteca la asistencia a la ludoteca pero entonces ellas buscan digamos el colegio de X persona porque es mi amiga entonces que vaya pero no hacen como otra gestión para que todo mundo se entere de que está la ludoteca otros colegios y pues personas particulares además contamos con padres de familia que precisamente cuentan que su hijo después le va a pasar algo que no sé qué entonces no tampoco se abre como la idea de bueno si voy a llevar a mi hijo con su capacidad a tal lugar porque va a ser autosciente que está para él sino en cambio entonces dicen no es que cuando le va a pasar algo allá después de una puede estar igual de pronto me lo rechazan de pronto pasan muchas cosas que los papás hacen que no dicen que no no puede alguna otra pregunta claro no sé si tengan adicional algún comentario alguna otra cosa que agregar no les haya quedado claro algo ahora en el archivo pero ahora en el documento del NSK estas categorías y subcategorías surgen de los 10 diarios de campo que se realizaron durante todo el proceso por cada una en un momento nos agrupamos por ludoteca y sacamos unas solas categorías y ya después consensuamos los 5 digamos diarios de campo las 5 análisis y aquí está el resultado de las categorías entonces esta categoría es la general arte y a través de esto se generan digamos que nosotros lo organizamos de esa manera viendo digamos las acciones y el resultado que estas dieron entonces de subcategoría tenemos educación y materiales entonces pues de esta manera pueden ver ahí y así mismo con ambientes de aprendizaje participación cultural y el rol de la educadora especial y el modelo sociocrítico digamos que son nuestras grandes categorías la profe bueno allí cuento ¿cómo, cómo? ¿cómo, cómo, 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 cómo trabajamos? ¿en que las tasas pequeñas son todos? no digamos que en unos trabajamos digamos a nivel general trabajamos en una actividad trabajamos pintura en otra trabajamos más que todo las actividades están basadas al material reciclable al material reciclable a la pintura hicimos una actividad muy bonita con música se llamaba telas y telitas entonces era música poníamos diferentes músicas y jugábamos con telas entonces a jugar hacer expresión corporal ¿cuál otra fue? o sea no pero respondiendo específicamente a lo que tú dices los que más acababan la expresión la pintura y la expresión corporal entonces teatro y las bueno los en los en los durante el ¿alguna otra pregunta? sugerencias comentarios ¿tienes alguna otra pregunta? la profe no me va a quitar de aquí profesora Alejandra a nivel a nivel yo quisiera que cada uno y el posible como alguien pueda contarnos cuál es su experiencia real su experiencia interna emocional todas 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 las experiencias que me me contaron en los proyectos ¿cuál fue esa experiencia que las ha atado tanto a este proyecto? bueno desde mi experiencia personal y real a mí me sirve en el sentido de ver que es muy importante uno estar en el proceso con los niños de 0 a 6 años ¿por qué? porque hace parte de su desarrollo motriz su desarrollo cognitivo ¿por qué lo digo? porque yo tengo un hijo tengo un hijo de 3 años entonces me abrió los ojos a que el juego es muy importante así sea solo pintando así sea solo jugando con las manos es algo que va a ser de apoyo para él y de desenvolvimiento a futuro digamos que para mí eso fue digamos mi hijo yo lo llevo varias veces a las actividades entonces me hacían las ludotecarias ellas mismas me decían ese comentario ven tú como estás implementando también te vamos a hacer sugerencias de cómo tratar a tu hijo de cómo familiarizarte de cómo decirle las cosas entonces digamos que a nivel personal pues yo crecí mucho en eso y me orienté más ¿y además que tú y todos los procesos de la universidad en el espacio de lenguaje en el espacio ¿siempre habría comunicación conmigo? bueno en mi caso personal obviamente la participación cultural que nosotros estuvimos ahí mediando fue súper importante pues como mujer y como educadora especial obviamente me interesan todos estos procesos de participación y de inclusión y me parece que dentro de las ludotecas fue un avance muy importante porque no se estaban dando estos procesos de participación los niños y las niñas llegaban a la ludoteca pero pues ya jugaban pero no había un objetivo claro entonces fortalecer estos procesos evidentemente me deja un aprendizaje muy grande y pues como me enseña cómo lograr esos procesos pues tan importantes dentro no solo de las ludotecas sino dentro de la sociedad bueno desde mi perspectiva me deja la enseñanza de la perseverancia porque con la profe Mari y con mis compañeras subimos la oportunidad de tocar muchas puertas antes de que pudiéramos acceder a este lugar también me deja la enseñanza de carajo existen otros espacios donde podemos dar este proceso de enseñanza hacia los niños que no solo se queden metidos en las aulas de clase ¿qué pasa? por ejemplo desde mi experiencia desde la calle Tano Canizales fuimos como en cinco ocasiones y no hubo ni siquiera un solo participante insistíamos 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 pero ¿qué pasa? falta de 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 comunicación aparte de que se da en una zona que es bastante comercial como lo es Kennedy y el sector de Corabastos pues a pesar de que su su economía es un poco diversa por decirlo de alguna manera pero si es como dar a a conocer a todo el mundo que no solo tenemos que llevar a nuestros niños a la escuela sino que pueden aprender por medio de otros escenarios bueno desde mi experiencia a mi me aportó mucho ver como nosotras digamos teníamos planteadas unas actividades y que realmente cuando uno está allá en la actividad está allá en el proceso con los niños ve como ellos le abren a uno el panorama a otras perspectivas diferentes uno dice a veces uff yo no me lo imaginé de esa forma porque ellos abren su panorama y le hacen ver a uno mejor dicho que lo que uno pensó es algo así y lo que ellos tienen es algo gigante también me gustó mucho la experiencia de poder tener digamos esa relación con las docentes encargadas de los niños que llevaban allá las ludotecas porque ellas realmente nos aportaban a veces cosas fundamentales que nos fortalecían en nuestra propuesta entonces nos decían no mire a mi me parece que esto les puede funcionar mejor así o ustedes porque no lo hacen de esa forma también el trabajo interdisciplinar con la ludotecaria con la o sea ver que no solamente tiene que uno estar regido a un lugar estático sino que otras personas pueden aportar a lo que uno es como docente y como formación pues bueno como muchas ya lo han dicho el lugar pues es como uno va como siempre pensando ahí como el aula siempre en el aula en cambio allá pues se podía experimentar y vivir cosas diferentes o sea uno como que se metía en el papel del niño también a la hora de realizar la actividad con ellos nosotras nos poníamos a jugar nos metíamos a la piscina de pelotas mejor dicho nos lanzábamos bueno yo pues sí o sea es muy rico volver a eso porque uno ay que oso no sé qué que sí o sea es volver a meterse en ese papel y disfrutar de la actividad con el niño desde mi experiencia pues de cómo con los materiales que trabajamos nosotros que eran materiales reciclables podíamos hacer grandes cosas y los niños se sentían o sea los mejores con telas hicimos el traje de superhéroe y ellos se sentían en serio eran pedazos de tela eran cartón y con eso logramos que ellos hicieran trabajos muy artísticos yo creo que fui de las con Caterin fuimos de las poquitas que logramos tener como esa participación tanto de niños con su colegio como de niños con sus padres ambas son unas cada una es una experiencia muy diferente de la otra pero nos dimos cuenta de que los niños por el simple hecho de estar en el contexto se divierten disfrutan entonces lo que nosotras hacíamos y desde nuestra experiencia fue muy bonito ver como los padres también se interactuaban con sus hijos en este momento y como ellos veían las habilidades que sus hijos tenían que de pronto por otras razones no les ponían cuidado en casa o no compartían mucho tiempo con ellos pero el hecho de estar en la ludoteca y tener esa interacción permeaba pues unos procesos muy bonitos de interacción entre padres e hijos y pues los de los niños con sus docentes en sus instituciones bueno yo tengo una hija también me fortalece mucho haber trabajado en estas ludotecas pues mi hija tiene cuatro años me hizo identificar que debemos trabajar con la familia y el hijo para así tener una buena relación y poder incentivar valores a los niños ser entes motivadores para que ellos más adelante pues crean su propio proyecto de vida o sea nosotros como maestros debemos también inculcarles a los niños la como la proyección hacia el futuro hacia un buen futuro lo mismo con los que hacemos nosotros los padres con los hijos proyectarles un buen futuro y pues eso fue lo que lo que me lo que lo que me enriqueció y pues ser unos centros motivadores hacia los niños bueno primero porque no me dejaron responderle a la compañera cuando digo que qué vamos a hacer con la cartilla pues la semana pasada cuando estuvimos en Medellín fuimos a una fundación donde había niños pequeños entonces se está haciendo ahí como la articulación para ver si la podemos dejar allá pues para que la interactúen allá y bueno aparte de todas las experiencias que pasaron y las cosas que hicimos en la ludoteca pues a mí me pareció o sea muy significante que la población no haya sido la misma porque pues de eso se trata todo este asunto que toda la gente se hunde de lo que es la educación especial de lo que se hace entonces me gustó que la población pues fuera rotante porque así como rotaban los niños rotaban los cuidadores las profesoras los papás entonces pues todos iban enterando todo el asunto y todo así no quedaba siempre en los mismos 40 en los mismos 20 en los mismos 10 sino que fue rotante y pues de todo se aprendió de todo no sé si tengan más preguntas Astrid si pasa alguna ¿hay una pregunta? pregunta para las ponentes ¿cuál es la pertinencia del rol del educador o de la educadora especial en este caso porque somos mayoría mujeres en las ludotecas? o sea ¿qué papel cumplen allá? pues es que las ludotecarías en su mayoría eran educadoras físicas o educadoras infantiles entonces ¿ir rehabilitadores? ¿ir rehabilitadores? ¿ir rehabilitadores? ah, reeducadores entonces pues cuando llegaba la población con discapacidad lo que se hacía era que ellas no tenían manejo sino siéntennos en las colchonetas déjenos por ahí que miren a ver cómo juegan los otros entonces pues fue como esa capacitación que se le dio a ellas como oiga venga hay que untarse de la cosa y no es el juego ahí déjenlo por ahí a ver que si se mueve y coge algo pues bien entonces es como la educadora especial que está ahí para mediar ese proceso de la ludotecaria y no solo de la ludotecaria sino de los papitos que dicen mi hijo no juega con ese porque pues ¿cómo? a ver entonces nosotras pues como que lo integramos a la actividad porque como educadoras especiales estamos ahí para hacer el apoyo en eso no sé qué otras cosas quieran decir entonces ahora sin que nosotras estuviéramos simplemente las ludotecarias pues después cuando nosotras estábamos nos comentaban ah no imagínense que llegó tal persona y tenía un niño en tales condiciones y pues así fue como lo incluimos a la actividad lo hicimos bien o así no sé qué entonces como que ya estaban más empapadas de la cosa porque pues nosotras no vamos a estar ahí pero la cartilla sí se va a quedar ahí y es como que ellas vean lo que se hace para que empiecen a hacerlo en la ludoteca y no pues dejarlo ahí como un ente más de la ludoteca y bueno como sugerencia hay trabajos hay trabajos muy bonitos para trabajar con un primer infante nos hacía la sugerencia en una asociación la asociación de jardines del barrio bonito que ellos por ejemplo tienen abiertas a profesiones de laburadores que valen a la asociación que sean referentes al pueblo incluso también no hay posibilidad que los jardines también necesitan siendo que no es una presidencia sino el libre es el fundamental entonces es la que interesa en los cuerpos ¿otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿llenamos sus expectativas? ¿hay alguna otra pregunta? es que yo me paro aquí y pregunto ¿hay alguna otra pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna sugerencia? porque pues también esto es para construcción no solamente del proyecto sino de la línea ¿no? ¿cuáles son las proyecciones que quedan? ¿cuáles son las proyecciones que quedan para el proyecto? ¿qué esperan que suceda con él a la futura? pues o sea fue corto el tiempo y yo sé que faltan muchas cosas más pero pues se deja como sugerencia en la ludoteca que se haga como la articulación de otra cartilla de un proceso para los padres porque pues no es solo yo lo llevo allá y que allá lo integren con otras personas sino yo como en casa puedo hacer esa articulación con esas actividades con los vecinos o sin irnos lejos de vecinos con los primos o los mismos hermanos con los que convive ahí otra sugerencia que dejamos fue la de los papás ah pues la gestión pero pues eso nosotras nos repensamos mucho cuando empezamos el proyecto si haciendo la gestión de los colegios que se apropiaran de estos espacios pues tuvimos hay un choque entre nosotras porque pues decíamos si nos competía como línea o si estábamos desde la línea de sujeto de ciudadanía pero entonces ya como sugerencia si se deja que debería hacerse desde el IRE esa como convocatoria o invitación a las personas o a los colegios que tengan población con discapacidad para que se apropien de espacios diferentes al aula otra sugerencia es que también la cantidad esté presentada desde el grupo entonces desde el diseño universal y más adelante si quieren retomar el proyecto se podría repensar de cómo hacer modificaciones a eso no sé si tienen más preguntas oye estoy de preguntona alguna sugerencia bueno entonces gracias a las expositoras a nuestras ponentes del día de hoy quiero que borren de sus mentes lo que sucedió al inicio a los comentarios y demás somos humanos y nos equivocamos listo y esto es un espacio para crecer entonces es un espacio que debe edificar y debe permitir que todos evolucionemos de alguna manera entonces lo que recojo del día de hoy es que siempre hay que aprender a improvisar y tener en la manga 20 planes ¿cierto? somos maestros y eso es importante lo otro que este proyecto es la puerta para poder pensarse y reafirmar ciertas cosas que quedaron sueltas que no se alcanzaron a desarrollar que no alcanzaron a llegar como sucedió con todos los proyectos todos los proyectos terminamos y dijimos ay si hubiéramos hecho tal cosa y porque no hicieron lo otro y entonces uno diría tendrían que quedarse dos años más para terminarlo ¿cierto? entonces no porque son procesos que se deben cerrar son dinámicas que se deben sellar pero algo que si es importante de este ejercicio que presentan hoy y que se presentó hace un mes hace 15 días hace más de un mes dos los cuatro que se presentaron y el otro que se presentó en la jornada de diálogos entre líneas es que quedan abiertas muchas expectativas y muchas formas de volver a trabajar en Vianey queda el sabor de algo sucedió con el arte dentro de las clases pero no se culminó el proceso ¿cierto? en la ciudad de Cibaté o en el municipio de Cibaté en Pablo Neruda también quedó como hicimos un ejercicio desde los dispositivos básicos hicimos un ejercicio desde las relaciones personales pero faltaría profundizar sobre algunas temáticas que permitiera a los padres a las familias a los demás estar ahí ¿cierto? y de esta última parte pues es un espacio diferente es un espacio en el cual los sujetos son itinerantes nunca tenemos la misma población a no ser que hubiesen familias o colegios que les hicieran el rastreo como sucedió con algunos que detectaron que días iban las de educación especial de la pedagógica entonces empezaron a ir esos mismos días porque las actividades eran diferentes creo que algo que faltó decir es que en los diferentes contextos algo que sucede con el rol del educador especial es que le da un orden metodológico y le da un sentido a ese criterio pedagógico que está interno el arte es un mediador para todos nosotros pero el arte fue la excusa para permitirnos dialogar desde los dispositivos desde las relaciones desde las estrategias dentro de un aula desde lo que es la participación entonces son miradas muy diferentes valga la redundancia pero permiten que el sujeto que no está siendo reconocido esté ahí entonces eso es algo que queda como conclusión de este semestre otra es que también nos permite preguntarnos como educadores ¿dónde están las personas con discapacidad? porque no solamente nos pasa a nosotros sino creo que uno llega con muchas expectativas y nos hacemos la misma pregunta ¿hay inclusión? así no sea inclusión lo que estemos viendo en los colegios porque los niños los niñas los jóvenes desaparecen en el trayecto de la de la formación ¿por qué no están en las escuelas? ¿por qué no van a las instituciones? ¿por qué no van a las ludotecas? ¿qué están haciendo las primeras infancias con discapacidad? ¿qué está pasando con ellos? ¿qué sucede con estos sujetos que no están en estos lugares? ¿por qué tenemos que seguirlos buscando en lugares en los cuales sean instituciones dedicadas simplemente al cuidado que se han convertido en IPS? o sea ¿qué pasa con esa población? ¿por qué no es visible? porque creo que la pregunta no la hemos hecho en todos los proyectos porque si en algunos colegios hay inclusión con DI en un momento empiezan a desaparecer hoy nos hicieron el comentario a la institución entran 50 70 en los primeros años y finalizando noveno octavo no son ni 10 entonces creo que eso es algo que nosotros también debemos preguntarnos ¿qué está pasando con ese tema de la inclusión y pues el arte nos ha dejado ver que no son visibles? que no están los sujetos que no los podemos encontrar y pues ahí darle alguna validez al ejercicio del rol del educador especial lo que preguntaba hoy Astrid ¿y qué hace el rol del educador especial allá? creo que la función es poder darle a ese contexto toda esa accesibilidad toda esa participación el reconocimiento del otro el que las docentes que estén ahí puedan hacer ese ejercicio para todos porque en la ludoteca encontramos que siempre hay una actividad de juego libre que son casi una hora y 20 minutos de alguna actividad de canto pero no sucede nada con el juego ordenado o sea no tiene un fin muchas veces porque se vuelve un activismo dentro del ejercicio ya profesional y que nos puede pasar a muchos entonces esas son las cosas que quedan ahí en el aire qué puede suceder con los proyectos no sabemos si de pronto regresemos a Cibaté no sabemos si que nos soltaron sí no sabemos si por ejemplo podamos continuar en las ludotecas con el proyecto que llega oiga si vámonos a las ludotecas y miramos dónde quedaron y arrancamos y continuamos con este proceso porque merece la pena entonces creo que son cosas que quedan abiertas ahí a un sinfín de cosas y cuestionamientos es lo mismo que está sucediendo con el proyecto que viene en camino de museos no va a ser la primera fase me imagino que hay que profundizar que todavía le va a seguir faltando que al terminar va a pasar lo mismo lo mismo el proyecto que están haciendo desde pedagogía hospitalaria y arte uno preguntarse cómo fue el arte entre la pedagogía hospitalaria algo pues también hace relevante ese ejercicio entonces igualmente quedan invitados a estar pendientes de la programación del otro semestre aún no sabemos cómo lo vamos a titular y qué sucede pero sí sabemos que van a estar dos proyectos de PPI 3 ah no perdón tres proyectos de PPI 3 de la línea y contándonos sus experiencias vamos a tener personas de recreación de la licenciatura de recreación aquí contándonos el rollo de la recreación y cómo ellos han asumido las discapacidades de la recreación entonces lo estamos tratando de articular ahí como que son las temáticas y también queremos traer a alguien que nos hable de espacios abiertos y discapacidad para articular los otros proyectos que vienen ahí igual a nuestros futuros egresados y futuras egresadas queda la invitación para seguir fortaleciendo no significa que porque salieron de la universidad no pueden aportar porque la idea es que estas experiencias se puedan publicar entonces se pueda hacer algo publicable donde cojamos mucha fuerza además porque han sido diálogos de diferentes formas momentos y porque hemos tenido que buscar cómo lo pedagógico nos permite el diálogo con esas otras disciplinas entonces esa es la invitación a todos y a todas a continuar construyendo y a recibir sus percepciones a veces aquí nos visitan egresados otras veces no porque las dinámicas de trabajo son complejas cuando ya uno sale a ejercer y le toca el horario hasta las 5 entonces uno ya está cansado pero pues igual la invitación queda abierta por si siguen construyendo en el futuro que vengan y nos cuenten que han aprendido o que han podido relacionar porque algunos continúan por la línea del arte cuando salen a trabajar porque no es algo que sea muy conocido y los educadores especiales no tienen ese fuerte lo pudimos ver en Medellín que allá decían ay aquí faltan educadores especiales que reconozcan que el arte también hace parte de la formación de los sujetos y que potencia otras cosas entonces creo que también nos permitió vernos en otro contexto de otra manera entonces esa es la invitación a todos no sé si alguien quiera decir algo más agregar algo adicional ¿no? entonces como es de costumbre nuestro cierre siempre tiene libros que nos dona la universidad entonces los primeros libros que vamos a dar son a las personas que participaron durante los seminarios nuestros ponentes entonces sé que no están todos hoy pero pues los que están van a recibir los textos para que los tengan son donaciones de diferentes revistas pedagogía y saberes lúdica transformaciones que traen artículos que nos pueden servir igual es material que muchos de sus maestros han escrito entonces para que queden ahí presentes señora ¿no conecta? entonces ¡ay! mientras que es que van a presentar algo un trabajo que hicieron muy interesante desde un espacio académico es un cuento digital entonces mientras que logran la conexión vamos a a dar los libros ¿vale? entonces primero unos libros que son para los que estuvieron exponiendo y luego es interesante si lo podemos si lo podemos presentar de una manera muy puntual que Luz Estela nos haga el favor de contarlo entonces dejo a Mari con dejo a Mari primero ¿el cuento ya está listo? ¿ya está el cuento y ya está listo? si ya está listo entonces vamos al cuento ¿el cuento o el libro? si vamos al cuento me gusta mucho la historia de los dinosaurios entonces basándome en eso basándome en la historia de los dinosaurios fue que creé esta ficción lo puedes ir bajando se llama una familia diferente en un mundo evolucionado lo tomé así por el hecho de que como se está trabajando la inclusión y siempre miramos esa parte de ser diferente ¿cierto? entonces dice un día en que la neblina parecía un velo que todo lo cubría llegan a través de ellas tres misteriosos seres recordados solamente en la historia de que hubo una vez un mundo lleno de animales gigantescos tenebrosos los cuales eran llamados dinosaurios esa pequeña familia de estero y bactilos rompe las umbrales de un portal místico entre el espacio y el tiempo pero ¿quiénes son nuestros personajes? y así sigue la trama por favor como ven es una familia de relácteos que traspasaron el umbral del tiempo y ahora están aquí en nuestra era actual año 2014 ¿qué sucederá con ellos? ¿habrá pánico entre nosotros los humanos o nos dedicaremos a a perseguirles para matarlos? y así voy generando ya me uní masacas ahí me uní con compañera con Alejandra y con otra niña ellos me contaron también nos fusioné las ideas ellos me contaron de mi idea me contó de una niña que le gustaba viajar entonces a medida que va avanzando lo puede decir bajando ahí hago en ese espacio hago un pie al página de lo que eran los dinosaurios así empiezo ahí a cuestionar esta familia viene a nuestro mundo pero piensan son aves son aves gigantescas pero ellos piensan son prudentes tienen un hijo son una familia y el papá como todo papá prudente le dice a la mamá no hay que hay que ser muy cuidadosos porque no se sabe si los humanos nos van a atacar nos van a matar nos van a perseguir la mamá la señora pero Darte es muy como muy neurótica está como muy dispuesta a defenderse y a defender a su hijo obviamente y el señor le dice no hay que ser cauteloso hay que ser prudente sigue sigue la imagen y ellos buscan un espacio donde ocultarse en las montañas y encontraron unas montañas y el hijo le dice ay allá hay unas montañas nos podemos refugiar se refugian pero obviamente que semejantes aves pues no van a pasar desapercibidas en un pueblo y más en un pueblito olvidado que así se llama el pueblo y ahí empieza la trama el el señor el alcalde del pueblo es como un gamonal pero no es tan mala persona a pesar por la distancia siempre los los personajes del pueblo tienden a ser más caritativos como más serviciales a pesar de sus inconvenientes sociales sigue la trama ahí es cuando introduzco a niña en ese pueblito llegó una niña que le gustaba viajar y llegó a visitar a los tíos y ella salió a caminar y cuando iba caminando miró hacia arriba y miró semejante ave y se asustó pero a la vez se emocionó porque como era una niña que le gustaba pasear era una niña que que le gustaba lo desconocido entonces corrió a decirle al tío lo que había visto y pues que pensaron en buscar soluciones fueron al alcalde el alcalde también quería ir a ver el sitio y así se fue informando la trama ya aparece las ideas de formar un circo el el alcalde era dueño de un circo pero un circo que estaba siempre lo mismo las mismas repituciones de que los gemelos que el payaso que bueno entonces la propuesta es que esa familia empiece a trabajar en ese circo el cuento es muy bonito yo le dije a la profe que si lo podía repartir pues si de todas maneras yo todavía no soy así que digamos bien y el cuento y sigue ahí es donde siguen y lo bonito de ellos es que buscan ser aceptados como muchas familias con discapacidad que buscan ser incluidas yo lo hice de esa forma porque es como una invitación a la inclusión a que nos doloremos a pesar de nuestras diferencias nuestros pensamientos y por qué no eso habrán más se preguntan y así es muy bonito tanto que la profesora me puso aquí delante de todos ustedes a que tengo que contar sí y ese es el fueolito olvidado mi idea era era plasmarlo dibujo por dibujo le mostré la carátula del del dibujo yo pinto me gusta el blanco y el negro y ya lo voy a hacer bueno será para el otro semestre sí en vocación y mi idea era plasmarlo mostrarlo en alto relieve para que se viera porque la idea es mostrar las imágenes bien vivas para que el niño se motive con la historia de esta ficción aunque la verdad yo encontré un documento donde dice que sí existe que llegaron por ahí a más de gaza y que sí existe entonces entre la realidad y la ficción puede ser cierta muchas cosas entonces el cuento es muy bonito entonces ya muchas gracias